Nos encontramos hoy a orillas del Guadalquivir en un punto que se encuentra en Córdoba entre el final de la Torrecilla, del polígono de la Torrecilla y antes de llegar al puente de la Circunvalación Irfignas. Detrás de mí hay un remanso en el agua y se pueden ver cientos de peces muertos. Una verdadera catástrofe ambiental que tiene su origen en un vertido que provoca la empresa El Tejar de Pedravar, la empresa oleícola de Pedravar, que vierte al río unos 150.000 metros cúbicos, eso fue lo que se dijo en un principio. A su paso por Córdoba ya se vio que esa mancha de aceite era infinitamente más grande de lo que habían anunciado y el viernes se dimensionó ese vertido en casi 10 veces más, 1.200.000 metros cúbicos de aceite vertidos al río. Provoca, evidentemente, eso una catástrofe ambiental que deja detrás de sí un reguero de muertos. Agravado, además, por la cantidad de agua que lleva el río en el periodo estival. Porque ese aceite lo que provoca es un tapón tremendo en la oxigenación que es necesaria entre el exterior y el interior de esa lámina, de esa superficie del agua. Evidentemente, si tú taponas esa superficie, lo que hay debajo, la vida que hay debajo de ella, consume el oxígeno, en este caso la flora y la fauna consumen ese oxígeno y cuando eso se acaba, como esa transmisión no es posible, lógicamente los peces murieron por asfixia. Era dramático ver el viernes cómo intentaban saltar a la superficie para conseguir oxígeno. Un tremendo dolor lo que ha provocado esta catástrofe ambiental. Especialmente en los sotos de la albolafia. Son patrimonio natural desde el 2001 y, lógicamente, la dimensión de la catástrofe ambiental que se ha producido no la podremos saber hasta pasados meses e incluso años. Lógicamente, cuando se rompe la cadena trófica, cuando los peces mueren, no solo es la muerte de esos peces lo que hay que dimensionar, sino todo lo que provoca en esa cadena trófica arriba y debajo de ella. Cuando se rompe un ecosistema, un ecosistema vivo como es el río, esa dimensión solo se puede estudiar a medida que va evolucionando ese ecosistema. Por lo que esto significa, lo que le hemos pedido desde la Delegación de Medio Ambiente a la Junta de Andalucía, es que nos tenga muy pendientes del expediente que ha ya empezado a tramitar en contra de la empresa. Para nosotros y para nosotras no es solo una cuestión de multa, que evidentemente tiene que ser ejemplar, sino que tiene que obligar a las empresas que hay a orillas del río Guadalquivir con peligro de provocar cualquier catástrofe de estas características, medidas preventivas suficientemente importantes para que una catástrofe como esta no se vuelva a provocar nunca más.